Aprendo en Casa Hola chicas y chicos, soy Martín y hoy moveremos cosas a través del sonido generando ritmos con nuestro cuerpo. Pero antes hagamos un pequeño calentamiento y muevo mi cabeza de arriba hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora de un lado hacia el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con los brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia el frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y por último cruzo y abro. 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buenísimo. Y ahora que ya hemos despertado el cuerpo, los reto a seguirme con este ritmo. Y empieza así. Pisada. 1, 2, palmada. Golpe. Piso. Una vez más. 3, 2, 1, va. Pisada. 1, 2, palmada. Golpe. Piso. Una última. 3, 2, 1, va. Pisada. Hey, hey. Boom. Boom. Ja. Y ahora le vamos a agregar un movimiento básico de hip hop. Y empieza así. 3, 2, 1, va. Boom. Brazos arriba. Boom. Arriba. Boom. Arriba. Una vez más. 3, 2, 1, va. Boom. Hey. Boom. Hey. Boom. Hey. Y por último, mano en el piso, hacia un costado y miro. Una vez más. 3, 2, 1, va. En el piso. Costado. Y miro. Y ahora vamos a realizar todo junto. Y empezamos. 3, 2, 1, va. Pisada. Hey, hey. Boom. Boom. Ja. Uno. Arriba. Uno. Arriba. Boom. Ja. Mano. Mano. Hey. Una vez más. 3, 2, 1, va. Pa. Hey. Ja. Hey. 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 Sí. Y ahora lo vamos a probar con música. Eso. Hey. 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 5, 6, 5, 6, 7, va. Pa. Hey. Boom. Ja. Boom. Ja. Boom. Ja. Boom. Boom. Hey. Buenísimo. Y ahora que ya nos hemos divertido y lo hemos pasado genial, los reto a hacerlo mucho más rápido y a compartirlo con alguien. Nos vemos. Hola, Provo 2021, ¿cómo han estado? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Aprendo en Casa para Quinto de Secundaria, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo desde casa de manera entretenida y segura. Hoy es un día muy especial y no, no crean que es porque es viernes o porque viene el fin de semana y seguro más de una o uno estará diciendo, no hay cole por dos días. No, porque sabemos que ustedes son una generación que no se cansa de aprender. Pero Mario, cuéntanos, ¿por qué hoy es especial? Ajá, porque hoy es el último programa antes del 28 de julio, antes de la celebración de nuestro Bicentenario como país, nuestros 200 años de vida republicana. Es un día muy importante, pues durante estas semanas hemos ido recolectando las banderas del Bicentenario y hoy vamos a hacer algo especial con ellas. ¿Las puedes traer, Mario, por favor? Eh, ¿que tú no las ibas a traer? Ahora que me acuerdo, creo que las guardé en un lugar especial para no olvidarme. Tan especial que ya no recuerdo dónde era. No sé si te ha pasado eso. A ustedes les debe haber pasado. Mario, nos estás bromeando, ¿no? Ok, voy a respirar y no estresarme. Disculpen, querida Promo, pero todo estaba planificado para usar las banderas. Las hemos estado juntando en estas semanas y ahora no las tenemos. ¿Me estás echando la culpa, me parece? No te estoy echando la culpa, pero era tu responsabilidad porque habíamos quedado... No, no, no solamente era mi responsabilidad, no puede ser solamente mi culpa. Pero no me puedes echar la culpa a mí porque habíamos quedado en algo, pues... ¿Qué tal si dejan de pelear? ¿Escuchaste esa voz? Sí. ¿Y de dónde vino? Hola, no se asusten. He venido a ayudarlos. ¿Y quién eres? ¿Un fantasma? No soy un fantasma. ¿Y quién eres? Adivinen. Mi nombre empieza con P y termina con U. ¿P y termina en U? Cuatro letras. Tus pies están sobre mí. ¿Qué? ¿Perú? Sí. ¿Tú eres Perú? ¿Por qué tienes esa voz? Yo puedo tener distintas voces. La de un niño. La de una niña. La de un adulto. La de una anciana. La de una flor de la Amazonía. La del viento de los Andes. La del mar costero. Yo soy muchas, muchas voces. Y hoy escogí hablar con esta voz. Y he venido a ayudarlos a encontrar las banderas del Bicentenario. Ay, gracias por venir a ayudarnos. Habíamos planeado hacer un cierre de programa para celebrar el 28 de julio y el Bicentenario con algo tan especial como sus banderas. Sí, lo sé. Los escuché en una discusión cuando llegué. Sí, disculpen nuestro exabrupto. Disculpa, Brigitte. Sí, disculpen, de verdad. Disculpa, Mario. ¡Qué bueno! Se amistaron. Veo que ya están listas y listos para encontrar lo que buscan. Sin corrupción. Diálogo y reconciliación. Integración y competitividad. Identidad y diversidad. Sostenibilidad. Igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades. ¿Están todas? Sí. Gracias, Perú. Un placer ayudarnos. ¿Hay algo que podamos hacer por ti. ¿Hay algo que podamos hacer por ti? Sí, por favor. Lleven el significado de cada una de estas banderas a la práctica. Si cada uno hacemos nuestra parte, vamos a ir construyendo un Perú con respeto a la diversidad, con bienestar e igualdad de oportunidades para todas y todos. Voy a hacer mi mejor esfuerzo, lo prometo. Y yo también. Me alegro mucho. Gracias. Es hora de irme. Tan rápido. Tengo muchas preguntas que hacerte. Yo también. Tengan en cuenta que cuando me preguntan a mí, se están preguntando a ustedes mismos. Todos somos uno y todo está conectado. Tienen las banderas en sus manos. Si siguen el camino que les indican, todas y todos vamos a estar bien. ¡Hasta pronto! ¡Chau! ¡Guau! Nunca me imaginé hablar con la voz del Perú. ¡Tremenda experiencia! ¡Como para hacer un reportaje! Sí. Y hablando de reportajes, es hora de presentar el objetivo de hoy. Sí, claro. Hoy conoceremos cómo hacer un reportaje audiovisual sobre la medicina tradicional en el Bicentenario. ¡Qué ganas de comenzar! Como ya saben, a mí y sobre todo a Mario nos encantan los reportajes. Te veo bien motivado. ¿Qué tal mi atuendo de reportero audiovisual? Me gusta. Buena idea. A ver, ¿qué más hay? ¡Mira! ¡Excelente! Ya estamos listas y listos. Veamos qué nos dice la promo 2021 sobre el tema de hoy. ¿Recuerdas algún reportaje audiovisual que hayas visto en la internet o en la televisión que te haya gustado? ¿Cuál era el tema? ¿Qué parte te gustó más? Recuerdo uno que me gustó mucho, que se trataba de la Cuenca del Mantaro y todo lo que ésta nos ofrece al resto del país. Y no solo fue muy interesante y me permitió obtener información que no conocía, sino también fue bastante llamativo. Todas las imágenes y videos que mostraban eran coloridos y mostraban tal cual la Cuenca del Mantaro, además de capturar mi atención en todo momento. Claro que sí. El último reportaje que vi trataba del actual vacunatón y me gustó mucho enterarme de que el sistema de salud hizo esfuerzos necesarios para vacunar a una mayor cantidad de personas, demostrando su compromiso con la población. Sí, este fue sobre los animales en peligro de extinción. Allí se mostraban a estos. Y la parte que más me gustó fue cuando ayudaron a que estos animales puedan repoblar su hábitat. ¿Nos cuentas cómo imaginas que podrías hacer tu reportaje? Mi reportaje podría ser muy didáctico, mostrando los puntos de vista de otras personas, asimismo con información veraz y precisa sobre el tema al cual quiero dar a conocer. Primero definiría bien el tema y los subtemas que quiero tocar, que me gustaría fueran de índole nacional, para luego obtener los recursos que necesito, como las imágenes que puedo obtener en internet, si no las puedo capturar yo, y los videos también, además de buscar algunos sonidos que se relacionen a lo que esté diciendo en el momento, para capturar la atención total de quien esté viendo el reportaje. Considero que mi reportaje lo haría buscando información referida al tema que desarrollaré, así como creando una estructura adecuada de principio a fin. ¿Qué características o elementos crees que tendría un reportaje audiovisual? Creo yo que las características más notorias serían el tema tratar material audiovisual, como videos y fotografías, además de establecer un orden cronológico de cómo se desarrollará el reportaje. El elemento más característico con el cual este cuenta son los videos, videos con información sobre lo que se quiere dar a conocer. Como su mismo nombre lo dice, son reportajes audiovisuales, es decir, se enfocan en el sentido del oído y la vista. Por lo cual yo considero que algunos de los recursos que debería tener uno de ellos serían los efectos de sonido o música de fondo que se relacione al tema, y las imágenes o videos para capturar la atención visual de la audiencia. Muchas gracias por sus respuestas, son muy valiosas para nuestra investigación. Así es, todos colaboramos. Y hablando de colaboración, hoy algunos miembros del equipo de Aprendo en Casa que trabajan detrás de cámaras nos van a ayudar frente a cámaras con nuestra investigación. Entonces vamos con nuestro primer entrevistado. Él es Santiago, productor de Aprendo en Casa de Quinto de Secundaria. Gracias por apoyarnos. Hola, es un placer colaborar y estar aquí con la promo 2021. Cuéntanos, ¿en qué consiste un reportaje audiovisual? Bueno, un reportaje audiovisual es un género periodístico basado en imágenes y video. El contenido puede entrar en detalles sobre un tema y utiliza como recurso la música, la voz, sonido con efectos especiales y recursos visuales para transmitir el mensaje del reportaje en un video. ¿Qué recursos o insumos utilizaremos para nuestro reportaje audiovisual? Una grabadora de video puede ser un celular, música que le sirva de fondo y ayude a dar una idea del contexto, un guión o libreto basado en la investigación. De ser necesario, una computadora o un celular donde se puede editar. ¿Cuáles son las etapas o los procesos para elaborar nuestro reportaje audiovisual? Las etapas son la preproducción, la producción y la postproducción. ¿Nos puedes contar sobre la preproducción? Claro, la preproducción implica la investigación y planificación del reportaje, los insumos y recursos a utilizar, pero básicamente la elaboración de guión a manera de esbozo, ya que esto se irá mejorando en el proceso. ¿Nos podrías contar sobre el guión? El guión posee la información que se va a transmitir y la ruta del reportaje. En ello se debe indicar quiénes participarán, el texto que se va a decir o las preguntas claves de la entrevista, en caso el reportaje fuera entrevista. También las imágenes que acompañarán el texto, sonido, etc. Así como la animación y la locución en off y otros detalles. En la composición de guión o libreto se plantean las siguientes preguntas orientadoras. ¿Sobre qué tema se va a producir? ¿Está referido al tema a desarrollar? ¿A quién está dirigido y para qué? Es decir, ¿el destinatario o el público? ¿Y qué se quiere lograr con el reportaje en este público? ¿Quiénes intervienen en el reportaje? Tanto en las entrevistas como en el proceso de locución. Muchas gracias por el apoyo, Santiago. Chao, fue un placer. Ya volvemos después de la pausa. Ya estamos de regreso para seguir investigando. Pasemos entonces con la profesora que nos tiene un ejemplo de guión audiovisual de reportaje. Hola, es un placer estar con usted y con la promo 2021. Muy interesante la entrevista que has hecho, Mario. Nos ayuda mucho. Muchas gracias. Tengo muchas ganas de ser un reportero. Me alegro, Mario. No hay cosa mejor que hacer lo que nos gusta. Antes de compartir pantalla, quiero recordarles que ya tenemos un reportaje escrito titulado Sacha Inchi. Un poderoso protector de la salud. Lo que les voy a compartir ahora es el guión audiovisual con la misma temática y título. El reportaje audiovisual, así como el reportaje escrito, tiene esta estructura básica. Un título, la presentación, el desarrollo o cuerpo del reportaje y, finalmente, la conclusión o cierre del reportaje. Entonces, sabiendo esto, veamos nuestro ejemplo. Profesora, veo que arriba hay un área que dice video y otra donde dice audio. Sí. Así se organiza la información en un guión de reportaje. Todo lo que se ve va debajo de la columna de video y todo lo que se escucha va debajo de la columna de audio. ¿Me ayudan a leer? Claro. Voy a comenzar por la parte del título del reportaje y voy a leer la parte del video. Se ve una planta de Sacha Inchi. Aparece escrito Sacha Inchi, un poderoso protector de la salud. Yo leo la parte de audio. Se escucha el sonido de una flauta o zampoña y, a continuación, el sonido de música folclórica. Voz en off de la locutora. Voz en off significa que se escucha y no se ve, ¿no? Así es. Sacha Inchi, un poderoso protector de la salud. En la parte de la presentación en el área de video dice, se observa la imagen de la planta de Sacha Inchi en distintos lugares donde crece y se cultiva. Luego se resalta en letras grandes, posee omega 3, 6 y 9. Continúa la música de la Amazonía de fondo. Voz en off de locutora. El propósito de este reportaje es dar a conocer las propiedades curativas de esta planta oleaginosa. El Sacha Inchi es autóctono de la Amazonía peruana, conocida en el mundo como el maní del Inca, por su enorme importancia durante el imperio. Gracias. Con lo que han leído, nos podemos dar una idea del formato y de esta primera parte. Pasemos a la segunda parte. Esta parte se llama el cuerpo del reportaje. En este guión, el cuerpo está compuesto de dos entrevistas a especialistas en el tema. Aquí vemos la primera entrevista. En el video vemos la entrevista al especialista del Ministerio de Salud en su consultorio. Se ve al entrevistador y al entrevistado. En la parte del audio aparecen tres preguntas con respuestas tentativas que nos dan una orientación de las respuestas que nos dará el especialista. Brigitte, ¿podrías leer una pregunta con la respuesta? Claro. Entrevistador, ¿por qué consumir el aceite de Sacha Inchi? Especialista. Bueno, mire usted. Este grano brinda múltiples beneficios al organismo. Su contenido de aceites esenciales puede ayudar a contrarrestar problemas de colon irritable, ya que son indispensables para mantener la permeabilidad intestinal. Además, los ácidos grasos omega-3 pueden contribuir a disminuir la cantidad de triglicéridos y otras grasas producidas en el hígado. Luego, continúan las preguntas. ¿Qué contiene el Sacha Inchi? ¿Y qué bondades tiene para la salud de la persona? Con sus respectivas respuestas tentativas. Pasemos ahora a la otra entrevista del cuerpo del reportaje. Aquí vemos una entrevista al especialista del Seguro Social de Salud del Perú, el doctor Rodrigo Reina, a quien se le hacen las preguntas. ¿De qué manera se recomienda consumir el Sacha Inchi? ¿Y por qué lo recomienda? Además, vemos que están las respuestas tentativas. Esta es la parte final del guión. En el video aparecen imágenes de las diferentes presentaciones del Sacha Inchi que se ofrecen en el mercado. En el audio continúa la música amazónica. La voz en off de la locutora dice... Finalmente, es un ingrediente ideal para la dieta de las personas, a quienes también les brinda proteínas y aminoácidos esenciales para mantener su buen estado de salud. Además, el Sacha Inchi puede ayudar a reducir triglicéridos, regular la presión arterial y prevenir infartos. Su propiedad curativa es recomendada por especialistas en la salud tradicional y la medicina alternativa. Ese fue un ejemplo del guión de reportaje. Ustedes en casa hagan su guión para que tengan una ruta para su reportaje. Recuerden no recargar el reportaje de información, solo lo que interesa al público, lo necesario y lo relevante. Pueden elegir el tema, preparar sus preguntas para una entrevista. Sus entrevistados podrían ser sus propios familiares u otras personas que se vinculen al tema. Indiquen qué tipos de recursos se emplearán, como la música de fondo, imágenes, frases cortas alusivas al tema, collage de fotos, escenografías coherentes al tema. Bueno, y con eso hemos terminado de investigar la preproducción donde se elabora el guión, con todos sus elementos. Y ahora nos toca la etapa de producción. Y para eso me toca a mí hacer la entrevista. Ella es Mariana, nuestra querida directora. Hola. Cuéntanos de qué trata la etapa de producción de un reportaje audiovisual. La etapa de producción consiste en seguir el guión, ejecutarlo, llevar una secuencia de la ruta trazada y medir los tiempos. En esta etapa es importante considerar si es necesario hacer ajustes al guión, a fin de tener mejores posibilidades para aspectos que no se contemplaron y se presentan justo en el momento de la grabación. ¿Qué recomiendas al momento de la grabación? Tener un plan de grabación. Esto ayudará a que fluya de mejor manera. También es importante saber quiénes grabarán y dónde y tener un aproximado de los tiempos. Podemos grabar por bloques a fin de poder integrar todo posteriormente. También podríamos grabar por turnos. Es decir, hacemos cortes necesarios a fin de tener una mejor posición de la cámara y pensar en dónde está la luz dependiendo del momento del día. Preparen el ambiente o escenario. Hagan una lista de las cosas que necesitan conseguir. Obténganlas y ensayen antes de grabar. Usen un teléfono celular para grabar. Hay que asegurarse que haya suficiente batería. Y mi última recomendación es que traten de disfrutar del proceso y ante cualquier problema, hábranse a resolverlo con creatividad. Muchas gracias, Mariana. Espero haber ayudado. Claro que sí. Ahora nos vamos con mi colega reportero que nos espera en otra área. Hola, estamos con Miguel, uno de los editores de Aprendo en Casa. Él nos va a contar sobre la etapa de postproducción de un reportaje audiovisual. La postproducción es el conjunto de procesos que se hacen al material grabado. Incluye la edición, la mezcla de sonido y la corrección de color. Para ayudarlos con el reportaje que la Promo 2021 está preparando, me voy a centrar en la edición, que básicamente significa ordenar y seleccionar los videos que irán en el producto final. Primero hay que prepararnos para la edición. Y esto consiste en, uno, la revisión de lo grabado. Verificar si tenemos todo tal como lo hemos planificado en el guión. Dos, revisar el audio y las imágenes para ser editadas. Tres, seleccionar las tomas que usaremos. Y cuatro, procurar tener todo ordenado y listo para unirlo en un solo video. ¿Cómo es el proceso de edición en sí? En este proceso, uno, se ordena todo en un video y se verifica de acuerdo al guión planificado. Dos, se crea la portada o inicio, se inserta la voz en locución, se va acompañando de una música de fondo, imágenes, algunas frases o eslogan y otros recursos necesarios. Tres, se termina con los datos del reportero, el camarógrafo y la fecha de edición. Esta sería la versión final del reportaje audiovisual. Muchas gracias, Miguel, por tu ayuda. Encantado. Gracias, Miguel. ¿Cuánto hemos avanzado, no, Brigitte? Sí, ya tenemos bien claras las tres etapas para hacer el reportaje audiovisual sobre la medicina tradicional en el Bicentenario. Así que, querida Promo 2021, manos a la obra con su reportaje. Nos vemos nuevamente el 9 de agosto. ¡Felices fiestas patrias, Promo Bicentenario! ¡Chau! ¡Somos libres, seamos lo siempre! Yo puedo ver las luces del sol con el diálogo y la reconciliación. ¡Todo es posible! ¡Vivir en integridad y vivir sin corrupción! ¡Todo es posible! Abrazando nuestras diferencias y a todas nuestras razas. Trabajando en integración y colaboración. Si juntos sembramos igualdad de oportunidades, ¡todo es posible! Si construimos un país más sostenible, ¡todo es posible! Guiados por un mismo sol, ¡somos libres, somos libres! ¡Seamos lo siempre! ¡Viva el Perú! ¡Seamos lo siempre! ¡Viva el Perú! Hoy, desde Aprendo en Casa, queremos celebrar el Bicentenario con las banderas de los grandes objetivos para el Perú. Miguel, el editor, Santiago, el productor, Mariana, la directora del programa y la profesora, nos van a apoyar con las demás banderas. Nosotros también queremos celebrar cantando y bailando el rap de las banderas del Bicentenario. ¡Somos libres, seamos lo siempre! Yo puedo ver las luces del sol con el diálogo y la reconciliación. Vivir en integridad y vivir sin corrupción. Abrazando nuestras diferencias y a todas nuestras razas. Trabajando en integración y colaboración. Si juntos sembramos igualdad de oportunidades, ¡todo es posible! Si construimos un país más sostenible, ¡todo es posible! Guiados por un mismo sol, ¡somos libres, somos libres! ¡Seamos lo siempre! ¡Viva el Perú! ¡Seamos lo siempre! ¡Viva el Perú! ¡Suscríbete al canal!